2 de abajo del bosque del bosque muchachos yo entiendo porque nos bajamos no íbamos para arriba aquí a uno dauneado se vieron a Lina de abajito weon ya ya ya, aquí mate uno 2 2, por acá me pelaron enlodados dos cajas en este edificio de agente precisamente mira que buena le pegamos los dos tiros weon que buena que buena que buena grandito down muerto el otro el otro franco viste viste he's got a sniper no viste como lo bate viste como lo bate viste yo cambio el sniper porque tenía una car no mas weon y esa mierda así para bajamelo con eso downed downed ahí le downed le downed y se murió yo también tengo WAB uff marica a la izquierda de dentro abajo de otro yo voy a tirarlo mejor uff miralo miralo en la casa en la casa de este lado downed downed otro aquí si donde donde marcame marica yo me vine al edificio al lado weon atras muchachos acá hay uno calientico downed no se si hay uff espalando desde atrás weon downed uno que grande mi pelado aqui esta el otro muchachos primera vez primera vez que aunque precisio te resulta je muerto otro aqui hay gente muchachos aqui hay gente muchachos hay gente en esa tienda matelo 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 me llevo a otro el punche hay gente que te quedase el punche es este el punche es este viene uno a la derecha temen dos downed todos por el por el por el bosque weoned le mataron le mataron otro downed hay se me estampo esta cosa la vez o sea que salio un man al cielo exagerando a otros Ahí no, ahí en el techo, ahí no en el techo Déjamelo, déjamelo, déjamelo Va uno aquí atrás, va uno aquí atrás Va uno aquí atrás Me mata, se me cae Voy pa' ya, voy pa' ya Ahí está, un E1, tingual Pinche sniper Pero marica, es muy cagada porque Ese man se cruzó con otra de las escaleras Ahí se subió el otro, weón Ahí lo maté, ahí lo maté Tenga también, marica, es más Se cruzó las escaleras con el otro y nos mataron Filas, 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 que ahí Donde señalaron, ahí otro, mira, mira Aquí le doy el arma Que buen pepo, weón Ya unido otra vez Ya no los veo Uy, chau Que bueno, marica Excelente paisa, excelente Excelente paisa, excelente Marcada, marcada, no lo vi Ay, 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 que bonito Si, hay que rematar a ese hijo de puta, weón Vale otra vez, vale otra vez No, esto no llega hasta allá Los dos hijos de puta, nos acabaron, weón Ah, aquí tiene un alta granada, weón Ay, le dauneé, me duele, marica, que bueno Va cayendo de alguien, va cayendo de alguien Oh, marica, marica Oh, marica, marica Uy, está acá de centro, weón Está sin flacas Dauneado, dauneado, dauneado Dauneado, dauneado En el edificio de allá Allá es el... Qué pepazo, weón Qué pepazo, weón Qué pepazo, weón Qué pepazo, weón Ahí no hay... Me quedan acá, vosotros Qué bueno, hermano Qué es eso, de aquí abajito hay alguien Moving Ese es el... Tío, papi Qué reen, está, weón Izquierda, ¿no? Si usted ve en un campo del hijo de puta y... Y te matas, weón En su pelambo, dispara un barito, chica Qué grande Sí Ya te digo, está bien No sé qué hacer, no No sé qué hacer Aquí Daune arriba Oh, qué horrible Ay... De aquí los cubrimos Estoy con el paisario, ¿así o no? Sí Sí Enemí viejo Cuidado Madre, que estamos muy lejos Ah, no, no Que el paracadena Llevan a usar bastante porque... Después estamos como eso Ahí están, a ver, ¿sabes con ellos? Que tal, ver... Darbo, ¿dónde, para el Moog Wanted? ¿Están dauneados? Adiós Que madre que dan muy leinas, weón Le tiré el de copro en la cabeza Aún mail a mi, weón Vamos, pongo el aperances ¡Bueno! ¡Bueno! Aquí es el techo de... ¡Uff! ¡Marica! Me baje el del helicóptero con el sniper, huevón Ah, en el estadio No creo que vuelva a haber gente en el techo del estadio ¡Uff! ¡Se lo pegué desde aquí, huevón! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto puto! ¿Por qué? ¡Bof! Ya está, ya, contra la pared No me ha venido otro Ya los vi, ya los vi ¡Ey! ¡Va sin placas! ¡Va sin placas! ¡Va con 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 placas! ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, siga, siga! ¡La unidad a otro! ¡Marcae la máscara! ¡Ahí está! ¡Marica! ¡En la torre todavía! ¡En la torre! ¡Ahí está! ¡Hue puta! ¡Has parido! Calma, calma, calma ¡Ay! ¡Lo maté! ¿Viste? ¡Bien preparado! ¡Le voy preparado! scores ¡Muy bien preparado! ¡Muy bien! ¡Qué buena! no bala de franco por dinero no way bala de franco abajo por dinero oh da un uno pila del gas, pila del gas perro pido echen a por ahí echen este muelo es a granada este muelo es a granada uy esta unida uno una belleza ahi unida uno una belleza madre esta y uno crack oh se lo confirme lo confirme uy marica quinientos dos los tres se los pegamos y allá hay un man cayendo oyeron un wonder world oh oh marica son dos choppers nos parece que grande paisa weón que buena weón que que grande que grande muerto hay otro risco vamos a hacer de abajo me la puso a mi tambien weón no hay sin placas cazalo 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 ahi esta no me lo ves que me la puso a mi estoy aquí